Agua de Hermosillo informó que no hay riesgo de salud y se mantendrá el abasto del servicio de agua potable luego de la disposición de la Conagua de suspender el suministro proveniente de la presa El Molinito, ello ante la contaminación del río Sonora por el derrame de ácido sulfúrico proveniente de la mina de Cananea. Jaime Atondo, vocero del organismo operador, explicó que el vital líquido se otorgará a través del acueducto del Novillo y los pozos de la ciudad. No hay ninguna posibilidad de riesgo para la salud de los hermosillenses con el agua que se está usando en estos momentos. Indicó que se dejó de utilizar la mencionada fuente de suministro ante el nivel de turbiedad que dificultaba la potabilización y aún sin el suministro del Molinito, se otorgará el servicio. No hay ninguna posibilidad de que haya una falla en el suministro, salvo, esperemos que no, que no se presente, salvo cuestiones técnicas, que de repente contingencias de tipo técnico. Dijo que esta medida se mantendrá hasta que Conagua realice los análisis necesarios a la presa El Molinito. Respecto a suspender temporalmente la operación de los pozos que abastecen a San José de Gracia, Topagüe y Buenavista, Agua de Hermosillo iniciará el suministro a través de pipas. Carla González, Meganoticias.